Obsesión, tener en mente una persona, una idea que no se aparta, que domina, sentimiento que no desaparece. Páncreas, riñón izquierdo. Afirmación emocional, aprendo a fluir en la vida con alegría. Mi mente está libre y despejada, avanzo hacia lo nuevo. Chakra plexo solar 3. Flor de Bache relacionada Bain-Berbain. Depresión, perder la autoestima, autorreproches, culpa excesiva, autoagresiones. Paratiroides, paratiroides. Afirmación emocional, soy un ser único e irrepetible con capacidades infinitas de sabiduría. Respiro éxito e irradio amor a todos mis seres queridos. Chakra garganta 5. Flor de Bache relacionada Honey, suple, mustar, gentian. Odio, aversión, repugnancia, violenta hacia personas del mismo sexo y o el opuesto. Paratiroides, izquierda, corazón. Afirmación emocional, el amor es siempre la respuesta para sanar en cualquier aspecto. Desde hoy tendré una actitud amistosa con todo el mundo. Chakra cardíaco 4. Holly, Willow, Bain, Berbain. Intolerancia, no respeta ideas, opiniones de los demás, sino coinciden con las suyas. Desprecio, conflicto porque no soporta. Paratiroides, derecha, ojo izquierdo. Afirmación emocional, todos estamos a salvo y somos libres. Dejo a los otros en libertad para ser lo que son. Chakra plexo solar 3. Flor de Bache relacionada Beach, Bain, Bain. Ira, enojo por injusticia, reprime su rabia y se desquita con otros. Paraliza. Paratiroides, derecha, tiroides. Afirmación emocional, en todas mis experiencias procedo con sabiduría, amor y justicia. Chakra raíz 1. Flor de Bache relacionada White Chestnut, Holly, Bain. Desequilibrio mental. Molesta el bullicio, lo ruidoso, comportamiento agitado para llamar la atención. Parietal, bulbo raquidio. Afirmación emocional. Con amor, equilibrio mi mente y cuerpo. Mis pensamientos fluyen suavemente a través de mis acciones. Chakra, tercer ojo 6. Flor de Bache relacionada Scleranthus, Beach, Crab, Apple.